Un tema novedecito para ustedes a través de los bonitos de Puebla Se llama el pasito poblano para los poblanos y es de los poblanos Vamos a bailar, escucha que bonita cumbia, se llaman los bonitos de Puebla, póngale pinche ingeniero Se llaman los bonitos de Puebla, el tema titulado el pasito poblano Vamos a bailar, ritmo de cumbia para ti Vamos ¡Qué bonita cumbia! Pasito poblano esta noche, tema nuevo, disco nuevo Toda la raza loca presente, vamos a bailar El famoso Snappy, Loco, Jordan El famoso abejorro, abuelita, tita, queda, morro, silver, patos locos La gente de Cotitlán ya nos acompaña, gracias Para mi princesita Mari, desde Tlapa Guerrero, 100% Exterminador Para mis amigos Juan Carlos y Luz, va el famoso Guti La Chinalteca, el amigo solidario internacional y nada más 100% Exterminador Baila, qué bonito tema Ritmo de cumbia Dice que mi cuello, un rosario En mi cinturón, mi placazo Escuadrón hacia loca de corazón Una vez más para el Percy, guancho, puerto, burla, travieso El famoso Pugger Pigs El famoso Garrafón El famoso gato Loco Scrappy Y Tocha la banda, gracias El monstruo del sabor El pasito poblano Baila, lo sabroso Acá, falla Acá, falla Acá, falla Ritmo con sabor para ti Iniciamos buenas noches Piazla Puebla Con el sonido Exterminador Más adelante el calvario Pugger Pigs Y la participación del Machacas Y Fania 97 Más adelante el sabor Para saludar A nuestra amiga Lupita Ya nos acompañan los villanos Para mis carnales El Gaby El Axel El Güero Hasta el cielo De parte del chino Una raza loca Que loca, muy loca Dulce abrazo al corazón Que se escuche chicos Exterminador Que bonitas luces Pensaron que no ibas a venir Ya presentes estamos aquí hasta morir Escuadrones Una vez más el loco Cholo Abejorro Carrafón turco Juanito Pistache Persi Guacho 100% Unos vatos locos Sexto Y toda la raza loca Sabroso El grupo Son de Puebla El monstruo El monstruo del sabor Toda la raza loca presente Último cachito Se van a cumbia El pasito poblano Se hace Bueno